Que estoy emocionada, que no me esperaba en este día tan especial la visita de mis exalumnos y que me hayan elegido a mí en representación de toda la seño, porque sé que fue así, de toda la seño de la Escuela Evita y de toda la firma seguramente. Bueno, quiere decir que algo por ellos habré hecho y eso me pone más que feliz. Ese es el premio más grande que uno puede recibir en la carrera cuando vos te das cuenta que la gente te valora, te aprecia, te acompaña, que eso es fundamental y que te recuerda muchísimo. Bueno, como dijo Nico recién, esta profesión realmente la tenés que amar y hacerla con pasión para poder guiar los pasos, porque justamente en nuestras manos está el compromiso de toda la educación de un país, ¿no? O sea, para que las mentes brillen, piensen, sean libres, opinen, sean escuchadas, nunca calladas. Es lo que uno transmite en el día a día a cada docente dentro de su aula, en forma silenciosa, no queriendo salir o pretendiendo ser nadie importante. Simplemente estar rodeados de ellos y nutrirse de todo lo que ellos son capaces de darnos, porque no solamente uno enseña, sino que aprende junto a ellos. Esa es la idea. ¿Qué es lo que más te marcó en tu carrera y qué es lo que más se extraña una vez abandonada? Bueno, ¿qué es lo que más me marcó? Bueno, no puedo decir algo puntualmente. Yo lo que te puedo decir es que me llevo esto, el reconocimiento de cada grupo por los que pasaron por mi vida y que fueron muchos y que cada uno particularmente hizo de mí la persona que soy, junto y apoyada con mi familia. Fue algo que elegí y que no me equivoqué al elegirlo, porque sabía que lo quería de esa manera y me dio muchísimas satisfacciones, muchísimas. Donde uno se puede hacer de grandes amistades, grandes compañeros, de familias, de sumar familias, de, ya te digo, de ser yo, de ser quien yo realmente quería ser. Así que puntualmente todos marcaron y pusieron su granito de arena en esta profesión. ¿Y qué siento hoy al alejarme? Bueno, una decisión tomada, porque sabía que siempre fui una persona que decía, y así fue, que llegado el momento tenía que hacer un paso al costado, porque ya me había dado cuenta que en ese lugar ya había dado lo que tenía y consideraba que había dado. Entonces ahora puedo seguir aportando, pero desde otro lugar.